...de la Secretaría de Trabajo. Vamos con usted, adelante. Este es un informe especial. Bien, estamos observando precisamente imágenes que nos llegan frente a la Secretaría de Trabajo, en donde un nutrido grupo de personas está protestando precisamente a estas horas cuando el reloj marca 1151 Antameridiano en territorio nacional. La colega Dilsi Paz se encuentra en el lugar de los hechos y nos va a brindar ampliación en referencia a qué es lo que está motivando a estas personas a protestar frente a esa Secretaría de Trabajo. Leemos precisamente los carteles que ellos portan en estos momentos. Habla de situaciones de sindicatos. Dilsi Paz, detalles, buen día. Así es, muchas gracias, compañeros. En los estudios principales de HCH Televisión Digital, en este momento se realiza una protesta frente a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Esto por parte de los sindicatos de Maquilas, quienes llegan a solicitar el apoyo del ministro Madero en diversos temas. Y también solicitan una personería jurídica del sindicato Citra Gilma. En este momento hablamos con el presidente, quien nos brinda información sobre lo que ellos en este momento solicitan. Hemos viajado desde Choloma Cortés, exigiéndole al señor ministro, al Madero, que nos firme la personería jurídica que pertenece al sindicato de trabajadores Citra Gilmas, que pertenece a la empresa Gildan Mayan de Choloma Cortés. No le pedimos más al señor porque ya demasiado nos ha mentido. Hemos viajado muchas veces desde allá para exigirle que nos firme la personería jurídica donde el 21 de noviembre nos sentamos con él y dijo que la firmaría el 27 de noviembre del mismo mes y hasta la fecha de ahora pues realmente no hemos tenido ninguna respuesta que realmente es algo que nos pertenece y que nos ha mentido demasiado. Bueno, en este momento, compañeros, como ustedes observan en las imágenes, tienen pancartas, solo una firma y exigimos al señor Madero para nuestra personería jurídica. De igual forma, también en este lugar se encuentran otros sindicatos quienes están apoyando esta protesta. ¿Ustedes qué es lo que exigen? Estamos exigiendo al ministro Madero que nos firme la personería jurídica. Como sindicato nos organizamos hace 18 meses. Se ha reunido con la junta directiva, se ha reunido a darle una fecha para firmar la personería jurídica. Se llega a esa fecha, es pura mentira, de ahí da otra y no la quiere firmar. Todo lo que estamos exigiendo, como sindicato organizado, fírmenos la personería jurídica, señor Madero. Bueno, compañeros, ustedes ya han escuchado a las personas que en este momento se encuentran protestando y cuál es la causa de su exigencia. Con cámaras de Joseph Hernández, retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. Bien, gracias. Gracias a nuestra compañera Dilsey Paz. Vamos a pasar a otra información y es que la dirección de la lucha contra el narcotráfico y la policía militar del orden público.